También desde la Unión Vecinal se hicieron eco de este pedido, y están reclamando por cámaras de seguridad en las gareitas, en donde se espera habitualmente el servicio del transporte público de pasajeros. Nos pusimos en contacto con el señor comisario, y nos dice que están investigando. Hay cosas, algunos datos que nos cierran del todo. Así que, bueno, están trabajando para dilucidar realmente cómo fue, qué pasó, y si fue como se está diciendo por los medios, y los hechos se produjeron de esa manera. También hacían referencia algunos vecinos del barrio Médanos que a unos nenes le habían robado también los anteojos, situaciones que no se venían dando, ¿no? Sí, sí, eso nos confirmó el señor comisario, y esto se produjo en Médanos. Claro, también ahí dijeron que intentaron secuestrar cuatro niños, pero después, una vez que van y averiguan, sí, igualmente, está muy mal lo que ocurrió, que les quisieron robar un par de anteojos. De todas maneras, la conclusión es que está todo muy inseguro, que nuestro barrio no escapa a la situación general de la ciudad. Y volviendo al tema de la Tehuelche, lo que sí recibimos de los padres ayer, de varias familias que nos llamaron, que sería muy buena medida colocar cámaras en las garitas que están ubicadas sobre las Tehuelches. Y serían seis, porque hay tres de norte a sur y tres de sur a norte. Pero también estuvimos preguntando, y nos dicen que hasta que no esté habilitado el centro de monitoreo, es muy difícil colocar cámaras. Lo que sí está en la cámara del hipertehuelche, que son privadas, y esa cámara es la que están trabajando con esa cámara para dilucidar el caso del supuesto secuestro de la niña. Además, también mayor patrullaje por parte de la policía, que lo hacen, pero parece que no alcanza, porque siempre estamos sufriendo algunos de estos hechos desagradables. O sea que, Cámara de Seguridad sería la prioridad y el pedido de los padres. Cámara de Seguridad en las garitas. Cámara de Seguridad